Hay una mala energía He estado averiguando en el policentro de la antigüedad, estos terrenos fueron una laguna y las lagunas son centros energéticos, de hecho los mexicanos y las pirámides están construidas cerca de lagunas por el poder energético, de hecho el agua es uno de los elementos más poderosos que hay en la naturaleza, hemos visto como se han colocado de manera muy fija por así llamarlo o muy exacta pirámides en todas las entradas de las puertas principales esto genera de una forma positiva energías que atraen todo lo que es el positivismo, las cosas importantes de la vida ¿Crees que esto fue diseñado de tal manera de que comercialmente tengan éxito? ¿De la mano de las pirámides? Lo más probable es que las personas que construyeron tenían algún conocimiento básico de estas situaciones energéticas y colocaron en ciertos puntos porque no hay nada hecho a la sala ¿Esto cumplió 40 años y los constructores dijeron que no tiene nada que ver? Bueno, son los constructores modernos, pero los constructores antiguos, de hace más de 50 años ellos deben haber tenido sin duda alguna algún criterio filosófico inclusive para poder colocar en cada puerta esta figura que es en realidad tremendamente energética Estas son las varillas radiestésicas que esto tiene más de 4.500 años de antigüedad Esto se usaba en antigüedad como en forma de ye o en forma de L para encontrar los pozos de agua Y esto funciona con los campos electromagnéticos Si nos acercamos a la pirámide, ¿qué va a pasar con eso? Si nos acercamos a la pirámide, esto tiene que abrirse y marcar energía positiva Tengo que ponerme justo debajo ¿Y qué van a pasar? Tienen que abrirse Tienen que abrirse y ponerse en forma... Lo voy a hacer fuera de la pirámide Y se cruza ¿Y eso qué significa que se cruza? Que hay una energía densa, que hay una mala energía Pero entro yo y automáticamente tiene que abrirse A medida que voy ¿Se están moviendo solas? Solitas Esa no va Solita Doy fe de que no es que yo la puedo mover, nada, se mueven solitas Y entonces esto significa que hay una entidad cerca de mí Una entidad viva Viva Futuro, un próximo capítulo con el maestro Ronald Chávez Hay energías en el policía